Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster Hoy te voy a estar hablando y enseñando Los perfiles de muchos de los creadores De Supercell En Squad Buster, creadores de Clash Royale Creadores de Brawl Stars Y creadores de propio Squad Buster Cuantas partidas han echado Cuantos personajes tienen Y un montón de datos más Pero antes de empezar el vídeo Y como digo siempre acuérdate de canjear Tus recompensitas gratuitamente Por aquí, utilizar Tu codiguito Samuli Malimón para cualquier Comprita, canjear Hostia que bueno ha sido este Abrirte por aquí un cofre un tanto Maravillosamente super especial Y super grande, como puede ser Este que estamos viendo aquí de 16 Mineritos, puedes reclamar Por supuesto tus puntitos estelares Si estás cerca del camino De Liga Squad y ahora si que si Vamos con el punto, pero te recuerdo Que el día de mañana Estaremos haciendo la aperturita De muchos cofres estelares Con el segundo capítulo de Buscando mi primera última Y si, como te he dicho Hoy vamos a estar viendo Muchas de las cuentas De los creadores de Supercell Pero te tengo que decir una cosa Hay demasiados que juegan A Squad Buster Y la verdad No lo sabía Te voy a poner un ejemplo Muy pero que muy rápido Y es que puse un tweet Diciendo oye Nombrarme creadores Que jueguen A Squad Buster Y así vemos Lo que ven a ser Sus perfiles Y atención Como estáis viendo Aquí puse el tweet Que te recomiendo Seguirme Por favor En el que dije Oye Quiero saber creadores De habla hispana Únicamente Que jueguen a juegos De Supercell Que hayan jugado O que jueguen A Squad Buster Entre ellos Pues vimos postear Aquí a Mapache Que sabéis que es jugador Competitivo Juanito Top Que hace vídeos También de tema De noticias Tenemos ahí a Rubemo By Tricks Tenemos a Jonista Tenemos a Fido Y entre ellos También se comenta Pues Aniquilo Mayes Trevor Benihou Álvaro 845 Wicic Bueno By Alexis Tenemos a SB News Que suele poner Muchas noticias Y de ahí suelo sacar Yo también Muchas de las noticias Que os traigo Y bueno Aquí estáis viendo Muchísimos Muchísimos creadores ¿Qué ocurre? Que ahí ni siquiera Están todos Porque yo me puedo Venir aquí A mis amigos Y aquí estamos viendo Pues tenemos a Daniel Tenemos a Pocho Tenemos a 24bytes Tenemos a Rodri Benihou Tenemos a Mare Tenemos a Soba Bueno Tenemos aquí Hasta el mismísimo Robertic Entonces Si apoyáis muchísimo El vídeo Y voy a ser muy exagerado Llegamos a 1000 likes Muchos Lo sé Pero si llegamos a 1000 likes Os traeré una segunda parte Con cuentas como Pues no sé Trevor Godet No sé Las cuentas Más grandes Y poderosas Que haya A ver que os parece Y sobre todo Pues de los que han puesto En el tweet ¿No? Dicho esto Y para no alargarnos mucho Que después hay que echarnos Unas partiditas Empecemos con los que tengo Agregados en amigos Y son muchas Mucho mucho más fácil de ver Entre ellos Podemos empezar con Danny Que aquí nuestro amigo Danny Si es un veterano En Squadbuster Y es otro Otro gran creador de contenido Aunque esté actualmente De vacaciones Te quiero y te aprecio Amigo Danny Y es que Danny Aparte de sus 3124 partidas Tenemos que Pues sus unidades favoritas Son El Bárbaro El Montaporquitos Y la Reina Arquera Creo que son Bastante buenas Elecciones Ha matado A unas 2000 Squad Aproximadamente Y oye El tema de las estadísticas No están mal Vamos a ver que tal Con Álvaro 8, 4, 5 787 partidas Un poquito más humilde Aunque en términos de niveles Mira Nivel 168 Y aquí tenemos Nivel 166 Es decir Con bastante menos partidas Está a un nivel Bastante parecido Tengo Tengo que objetar Dentro de las 787 partidas Que ha echado Ha matado A unas 355 Squad Y sus unidades favoritas Al igual que Dani Tenemos El Bárbaro en común Montaporquitos en especial Y Reina Arquera en épica Nada Pero que nada Mal A ver Vayámonos Por ejemplo A 24 Bytes Que 24 Bytes Bueno Se echó unas partiditas Para probar el juego Como podemos ver Nivel 10 12 partidas 20 Échate alguna partidita extra Por favor Estamos viendo Bárbaro Y Reina Arquera Repetirse Pero en unidades especiales Pues solo ha podido probar Al Minerito Y al médico Así que Al Minerito No A Dynamite Perdón Y ha matado A 17 Squad El amigo El amigo 20 Bastante humilde Tenemos por ejemplo A Benny Hu Benny Hu También bastante conocido Nivel 132 Mil partidas Más que aquí El amigo Álvaro 8 4 5 678 Squad Eliminado La verdad que juega Bastante agresivo Y oye En términos de estadísticas Fijaros que tienen Más de un 60% De los 3 primeros mejores puestos Se nota que aquí El amigo Benny Hu Le sabe A la competición Tenemos por ejemplo A Mare Que se conectó Hace 5 días Nivel 151 Mare es verdad Que oye No juega mucho Tiene 720 partidas Pero Pero cuidadito Porque Le sabe a la de jugar 415 squads Eliminadas Y tenemos de unidades Común Agres como favorito Pero tenemos A Montapuerquitos Por supuesto en especial Porque es muy bueno Y al rey Bárbaro En Épico Fijaros que Entre los 3 Hacen un muy buen combo Hay que decir El amigo Mare Le sabe No he dicho Las unidades favoritas De Benny Hu Que son Bárbaro Montapuerquitos Y reina arquera Válgame Válgame la redundancia Soba también Le ha dado bastante 1267 partidas Nivel 156 Alguien Alguien le sabe 747 squads Eliminadas Unas estadísticas Muy curiosas Y de nuevo Se repiten Reina arquera Y Bárbaro Como picks favoritos Pero En especiales Tenemos Al médico Cosa que está Muy Pero que muy Fresh Hay que admitirlo Y decirlo Porque oye Me sorprende Esta elección Dentro de lo que Dentro de lo que Cabe Si seguimos Por aquí Tenemos a Mayest También Con nivel 152 También le está dando 867 partidas Humilde Pero ahí está Con 30 copitas Me acabo de fijar Y fijaros Que su unidad Especial Más elegida Es Nita Curiosa Parece que Mayest Dentro de sus partidas Juega bastante Más pasivo 219 squads Eliminadas Juega a lo mejor Menos agresivo Pero oye También Bastante Bastante Decente Tenemos a Roberti Que es también Bastante conocido En el canal Pero oye Tenemos a otros Creadores Como Pocho Que la verdad Hace mucho Que no veo Su contenido Nivel 23 También bastante Tiempo sin conectarse De hecho le falta Alguna unidad Épica 72 partidas Y 33 Squads Eliminadas Bueno Aquí el amigo Rodri Que también Lleva sin subir Vídeos Un montón Nivel 115 895 895 895 Partiditas Y 583 Squads Eliminados Repitiéndose Las unidades ¿No? Podría seguir La verdad Porque la verdad Que no hemos mencionado A todos Pero si es cierto Que por ejemplo Os puedo enseñar El mío Con 171 De nivel 2001 Partidas Y en términos De estadísticas 1371 Squads Eliminadas Y la verdad Me repito Bastante Con el bárbaro El montaporquitos Y la reina Arquera Comunidades Favoritas Estas son Pues Los primeros Perfiles De creadores De contenido Que vamos a ver Si os gustaría Que vieramos otro Dejadmelo En los comentarios Que perfiles Os gustaría Que viéramos Incluso me podéis pasar Ahí imágenes Por Twitter O por Instagram De esos creadores De contenido Y los podemos mencionar Sé que me he dejado A muchos De los que he mencionado Anteriormente Pero así Podemos hacer Un segundo Capitulito Un poquito quizás Más elaborado Y un poquito más Trabajado Pero me parecía Interesante ver Cuántos juegan Esos creadores Que hemos tenido Sé que faltan Muchos por mencionar Soy totalmente Consciente Pero me parecía Más interesante Más allá de dejaros 20 minutos Aquí con los diferentes Perfiles Y me gustaría saber Vuestra opinión Ya que seguramente Habéis visto Muchos de esos creadores Favoritos Como sabéis Mañana he dicho Que abriremos Un cofre Bueno Una serie de cofres Estelares Así que voy a aprovechar Para abrir Mis piñatitas Aquí con ustedes Porque ya digo Los cofres de mañana Van a ser dolorosos Van a ser Me vais a ver Llorar Lo más seguro Así que vamos a aprovechar Para abrir La mayor cantidad De premios Posibles Porque mañana Mañana me va a tocar Mañana me va a tocar Lo que me va a tocar Aunque nos ha salido Rufs Que está muy bien Tengo que admitirte Los tres Rufs Creo que está Muy bien Y oye Vamos a farmear Un poquito Mira El pasecito de gemas Lo dejamos también Para mañana Y vamos ahora A echarnos Nuestras partiditas Diarias Porque me parece Me parece Bastante Ahora Si Decente Hacerlo Entonces Oye Contadme ya un poquito Porque me parece Que oye El tema de los perfiles Está muy interesante Y podría hacer vídeos Un poquito más Más dedicados Y trabajados De ser necesario Sé que no tienen Mucha edición No lo vi necesario También os digo Que a lo mejor Me dice Samuel Tío Dedícale un poquito Más de tiempo A la edición Tú me lo pides Yo lo hago Pero me parecía Interesante Porque al final Todos esos perfiles Yo Pues los tenía agregados Y quería que quedara Ahí lo más Organic posible Y que se viera Pues que no hay Ni trampa Ni cartón Hay los que tenía Agregados Y que puedo sacar Un segundo Capitulito De muchos De los otros Creadores de contenido A ver si me sale Bueno La verdad que no me ha Salido muy bien Tengo miedo Vale vamos a pegarnos Aquí con Vale Cuidadito No sé cómo He sobrevivido ahí Pero he sobrevivido Que es lo importante Creo que quiero Enfrentarme al fantasma Primero Creo Diría yo Y quiero también El tema de los Turbitos Primero Y quiero poder Poder evolucionar Poder evolucionar Eso A un barbarito A un que sea Entonces Tengo que decir Que estoy bastante nervioso Por el vídeo de mañana Y tú dirás Samuel El vídeo de mañana Sí, sí, sí Buscando mi primera Ultimate Pues que La verdad Vale Cuidadito con la curación Creo que la curación Me ha venido aquí Al canto Me ha venido aquí Al canto Vamos a pegarnos Con esta gente Me ha venido al canto Pero el único Y me lo he hecho De que De que creía Que me iba a tener Que pegar con otro Jugador Vale El tema de los Turbitos También está muy bien Y El mismo En el sitio En el que estamos Ahora mismo Hostia He sufrido He sufrido Con esa Con esa Hostia Cómo me están dando Me están repartiendo Me están repartiendo No No te lo niego Lo bueno de De Pam Es que nos está salvando Un poquito Lo que viene a ser La partida Con esa Con esas torretitas De curación Vale Voy a pillar los turbos Ya que nadie los ha cogido No seremos tontos Ya que Hay que aprovechar esto Es muy raro Que ocurran partidas Y ayer lo estuvimos viendo Con Con Robertic Que para el que se pregunte Cómo que ayer lo estuvimos viendo Pues sí Ayer intenté hacer un directo En el que hoy va a dar Unos regalitos Pero fue Fue bastante desastroso Se me cayó varias veces Bueno La verdad que me quise morir Porque Joder Iban muy bien Fue muy divertido Y fuimos Un montonazo De personas Pero bueno Es lo que Es lo que tocaba Y cuando toca Toca Y cuando no toca No toca Vale Voy a utilizar la curación aquí Por lo que pueda pasar Que no me fío yo Le hemos pegado bien Pipipín Pipín Pipín Perfecto Quiora Huye 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 Por favor Vale Voy a pillar a Penny Porque me parece Penny Muy pero que muy buena elección Vamos a pegarnos aquí Con este señor Pero antes abrimos cofres Mercader Que tal Como estás Cuidado con los mercaderes Que los carga el diablo Como se suelen decir Vamos a pillar por aquí Otra Penny Que también es maravillosa Y por aquí En breve Puedo abrir otro cofre Cuidadito aquí Cuidadito Bueno ha matado a uno de mis polluelillos Pero no pasa nada Lo importante es participar Otra Penny Vale Perfecto Yo diría Yo diría Vale Cuidadito Ay 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 Cúrate 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 Vale pollito Bien Voy primero Pero con Con pausa Cuidadito Que me persiguen Bien Es verdad que ya vamos los mercaderes Que nos están dando cierta ventaja Esto de no estar en Liga Squad Admito que es bastante Bastante divertido Porque cada partida Cada partida Es bastante diferente Pero Pero Ya toca ponerse un poquito La Hostia Madre del señor Lo que me ha llovido En un segundito ¿No se ha dado ventaja? No te negaré yo De que nos haya dado ventaja Dos llaves Madre mía del señor Vale Empiezo a tener un poquito de De miedo Necesito ir abriendo aquí Cofre ya Cuidadito 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 Vale El cofre de en medio Lo estoy viendo Eso es Max ¿Cómo estás? Amiga Max En breve van a salir La Lo de en medio Repito 15 segundos Sale ya Sale ya Sale ya Sale ya Pipipipipip Hostia Mira, 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 mira Mira esto Mira esto Mira esto Vale Necesitaría poder curarme Pero parece que no voy a poder Cuidadito con toda esta gente Esquivo 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 Abro cofre Reina Aquí Y ahora Uy Oye, ni tan mal, ¿no? Sé que comento Como si fuera un partidazo de fútbol Pero Pero bastante buena partida Tengo que decir Para quedar en primero Y además estoy a nada A nada, nada, nada De De Liga Squad Madre mía Yo no me quejo Yo no me quejo La verdad Yo lo he visto Bastante rico Nudito Tengo que decir Un especial grande Siete Lo bueno de todo esto Es que la verdad Estoy pudiendo Conseguir bastantes unidades Para mañana No tener que sufrir Tanto Como Como tengo en mente Vale Diez cofres especiales Perfecto Fácil Sencillo Y para toda La familia Vamos a echar Una última partidita Y ya pues Mañana se vendrá Lo que se tenga que venir Que Que tengo miedo Gemas agogó Y en realidad Enfurecida Bueno Pues se vienen los problemas Se vienen los problemas Sabéis que en realidad Enfurecida Y yo No nos llevamos Extremadamente bien Madre mía La bandida La bandida Que bueno No es que sea especialmente Bonito Lo que estamos Lo que estamos viendo aquí Y encima no me salen Por favor Dame moneditas Vale Me dio una unidad De monedita Y hay un jugador Intentando robarme el cofre Perfecto Justamente lo que yo quería Vale Esto está muy bien Porque al menos Podemos pegarnos Con el resto de unidades Vamos a pegarnos Con estos Que sé que Que parecerá Que no puedo con ellos Pero puedo con ellos Al 100% Tienes que confiar En todas las posibilidades Además esto nos da Gemitas extras Porque se consideran Unidades grandes Por si no lo sabías Vamos a pillar Una Jessie Perfecto Mira cañón por aquí Y torreta por allá Y así Seguimos farmeando Tranquilísimamente Me da tiempo A abrir Todavía el cofre De aquí al lado Efectivamente Dame un poquito Un poquito De poco Vale Sé que Sé que hablo un poco Regular Eso es Dame otro poco Cuidadito Y con esto puedo ir Farmeando Tranquilísimamente Bien eh Ya te lo digo No me va a dar tiempo A llegar al cofre de arriba Así que voy a seguir Farmeando por aquí No hay ningún problema Por mi parte Eso es El cofre de arriba Que podía haber llegado Ahora que lo pienso De aquí voy a pillar Una Una Shelly Maldita sea La curación De poco Que entra bien No he fusionado A nadie Todavía Y eso va a ser Un problema Para dentro De unos segundos En partida Entonces Wow Vamos a soltar Esto por aquí Un cañoncito Para ayudarme A farmear Todo lo que tenemos Que es verdad Que Bueno Bastantes unidades Nos están ayudando A farmear Bastante bien Y la bandida Admito Que nos está dando Luteito del rico Pero Y tenemos bastante oro Creo Creo que en breve Debería ponerme a abrir Cofres Si me da la vida Porque de momento Hay muchas unidades Vivas Creo que por aquí Hay cofre Corre 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 Perfecto Y dame algo Que pueda fusionar Como poco Me parece Me parece perfecto Y por aquí Vamos a intentar Farmear Esto por acá Corre 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 Maravilloso A ver Quiero abrir otro cofre A ser posible Jessie Me parece una idea Una idea maravillosa Vamos a soltar aquí Una Jessie Para ayudarnos a farmear Quizás lo he Lo he abierto muy cerca De Ruf Es mi padre Ahora mismo Ruf Es Es indispensable En la vida Ya lo tengo Lo tengo más que claro Cofre por aquí Maravilloso Abro Montapuerquitos Perfecto Cofre por acá Jessie Maravillosa Maravillosa también Vamos a pillar aquí Un par de torretitas Perfecto Es decir No vamos extremadamente bien Pero tampoco vamos extremadamente mal Somos conscientes de ello Abrimos otro por aquí Bandidita Dame Dame luteíto Yo no sé ni cómo estoy sobreviviendo Te lo prometo Vale Cuidadito Ay Me han matado la bandida 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 Perfecto Montapuerquitos fusionados Recordemos que Rufus Nos da bastante busteo Nos da bastante busteíto Entonces Cuidadito A ver si podemos matar al P.E.K.A. Antes de que vengan a por nosotros Corre 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 Justito No sé a quién me han matado Pero me han matado una unidad Lo acabo de ver Dame otro Rufus Increíble Increíble Me da Me da para abrir otros Rufus Me da para abrir otros Rufus Y ya nos pegamos Me da para abrir Y fusionar el resto de unidades Yo creo que ahora Ahora lo tienen bastante jodido Para Para ganarnos Diría Diría Si es que Alguno nos quiere Alguno se quiere pegar con nosotros Vale 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 Perfecto Creo que no pueden con nosotros Diría ahora mismo Y nos da una Jesse fusionada Gracias al Rufus Es que la vida La vida es maravillosa La vida es maravillosa Pi 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 Perfecto Mira Acaba de Por favor Esto me pertenece Exactamente Y tú también Los cofres estos Bueno voy a asegurarme La victoria Con el equipo Que llevamos ahora mismo Y me pillo un leoncito Por si puedo venir Oye No me voy a quejar Creo que ha sido una partida Bastante rica Y bastante Poderosa 457 gemas Humildes Pero que nos han servido También para Para el El tema del pase No me quejo De verdad Me han parecido dos partidas Excelentísimas Si me lo permitís Un par de primeros puestos Bastante rico Nudos Y por aquí Un ejército De boss Más un poquito De oro Vale La recompensa de aquí La podemos reclamar en realidad Porque el día de mañana Pues tendremos que abrir Todo lo que tengamos Nos da 7 Dynamics Y hacemos recuento final Porque mañana Tenemos 18 unidades Diferentes para evolucionar Tenemos bárbaros A ver Hay unidades Esto es cierto Que hay unidades Yo calculo Que con un poquito De suerte Chicos Tenemos para un par De cofres estelares Y aquí no tenemos Ni uno Ni uno Eh Mañana se vienen cosas Si mañana sale el ultimate Yo Yo me jubilo tranquilito Yo me jubilo tranquilito Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye Bye